Hemos visto que ya este abuso de la justicia llega a unos fiscales que están acusando sin ningún tipo de prueba. Increíblemente, la juez que está llevando el caso, para que ustedes tengan idea, fue una persona que trabajó con Diosdado Cabello, se llama Carol Padilla. Fue una persona que fue de las manos derechas de Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional y ahorita es nada más y nada menos que la juez de este caso. Así se podrán imaginar cómo se están llevando las cosas con total arbitrariedad. Y en el caso también de los fiscales, son fiscales que nosotros obviamente vamos a comenzar desde ya todas las medidas internacionales para que sean castigados por abuso contra los derechos humanos. Bueno, el caso de Farik Mora Salcedo, el caso de Jim Levy Abraham, Dinora Bustamante, son tres de los fiscales que están asignados a este caso. Y que nosotros vamos a comenzar todas las gestiones internacionales para que el país y el mundo sepa cómo esta juez, mano derecha de Diosdado, y estos fiscales están simplemente aceptando un caso por órdenes políticas, contra dirigentes políticos y simplemente para tapar el desastre que vive Venezuela.